Gracias por seguir con nosotros en Cipse Noticias más temprano. Esta mañana me acompaña en el estudio de Cipse Noticias más temprano el instructor de Cruz Roja Mexicana, Adolfo León, para platicar acerca del tema de las fracturas. Adolfo, bienvenido. Gracias, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Emocionado. Un poco. ¿Qué tal? Oye, creo que lo primero y lo más emocionante para las personas en este tema, sobre todo que es un tema, siento yo, muy común, que una fractura se puede dar en cualquier momento de tu vida. ¿Qué es una fractura? Y me imagino que también hay tipos de fractura. Claro. Bueno, como tal, una fractura se define como la pérdida de la continuidad del tejido óseo. Digamos que el hueso se rompe. No precisamente puede ser por un evento traumático, que pues igual es muy común en los niños, adultos y demás, sino también en las personas de la tercera edad o personas enfermas o niños igualmente que ya traen alguna enfermedad congénita, que pues estas enfermedades como la osteoporosis y demás, pues llegan a debilitar los huesos y pues a veces de la nada se fracturan, ¿no? O sea, pierden la fuerza, están totalmente débiles y pues hasta el hecho de caminar puede llegar a fracturar, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta que hay fracturas que no es que no sean tan importantes, pero hay otras más peligrosas que pueden poner en riesgo la vida. Digo, una puede derivarse a otra de un momento dado, así de rápido, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que existen fracturas que son denominadas cerradas, que como tal no se expone el hueso a la intemperie, que eso también las hace peligrosas porque pues no hay cómo identificarlas muy evidentemente como las abiertas. Por ejemplo, las abiertas pues sí sale el hueso, entonces fractura y se rompe el hueso y se expone a la intemperie, ¿no? Rompe la piel, rompe tejido, rompe todo, ¿no? Y estas por lo regular siempre tienen a sangrar y a tener hemorragias que es muy peligroso. Hay que, en primera instancia, ponerle un trapo, algo que cubra el sangrado y es llevarlo inmediatamente al hospital o a llamar al número de emergencia que pues es el 911 y esperar a que alguien profesional capacitado llegue y pues atienda la lesión, ¿no? Y pues estas que son cerradas, pues hay que tener un poquito de ojo al identificarlas. Siempre, siempre, siempre un signo característico es que va a haber mucho dolor excesivo, ¿sale? A veces por la situación tal vez no lo llegues a sentir, de que pues, no sé, corre, estás corriendo, te doblas el pie, te lesionas y dices un pequeño dolor. Y pues por la situación lo sigues haciendo, puede agravar todo completamente. Uno de los signos que podrías identificar de una fractura, pues yo creo que aparte del dolor, la inflamación de la zona, a veces puede llegar a quedar morado completamente de un momento a otro. Y puede, dependiendo del tipo de fractura, porque hay, para definirlo hay muchos tipos de fracturas, entonces podría haber deformidad, puede estar deforme completamente en la extremidad, que sería un signo pues ya muy evidente, ¿vale? Entonces, esas cositas hay que tener muy, muy, muy en cuenta al momento de tener una fractura, ¿no? Claro, yo creo que lo mencionas con todo esto que dices, pero igual la gente en casa que tal vez no está muy concientizada de este tema, ¿qué síntomas, más allá de lo que comentas, puede hacer notorio el hecho de tener una fractura, ya sea pequeña, grande, como tú dices, abierta, cerrada, y qué debe hacer? Por ejemplo, mencionas hablar al 911, comentarlo, esperar a que lo vea un profesional, y sobre todo, cómo llevar esta parte una vez después de la indicación, cómo manejarlo en casa, en el trabajo, en nuestra vida diaria. Claro, hay que, no hay que hacer de menos el dolor, ¿vale? Por más que sea poco, siempre se dice que ante cualquier dolor sobre una caída, o en algún hueso, o en una extremidad, hay que definirlo como si fuera fractura, hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? O sea, es dolor, y se cayó, además, puede fracturarse hasta que, pues, vayas con un médico y te diga, realmente, si estás o no estás, ¿no? Entonces, es acudir, llevar a la persona al hospital, o en su momento dado, pues, llamar al 911, y tal vez buscar y movilizar esa lesión, ¿no? O sea, ya no seguirla moviendo, no seguirla exponiendo a caminar, o a ponerla en una situación que la pueda agravar más, ¿vale? Con un poco de cartón podría ser, o sea, puedes cortar un cartoncito, lo puedes amoldar, pues, a la extremidad, si es la pierna, pues, la pierna, y tal vez cubrirlo, ¿no? Apretarlo con la intención de que quede inmóvil, completamente. Lo que hace, antes se conocía como entablillar, algo así, ¿no? O sea, pero con cartón, para que no sea tan agresivo, pues, con madera. Entonces, eso podría ser no minimizar el atender como un médico. Es de suma importancia ir lo más pronto posible. O sea, si es, por decir a la de ya, los minutos a veces pueden ser críticos, ¿no? Porque a veces puede estar comprometida la circulación de la piel, y si no es atendido de manera correcta, lo más pronto posible, o sea, podrías llegar hasta perder toda la extremidad completa. Claro, y lo hablábamos antes de la pausa, ¿no? Que puede ser, inclusive, una lesión deportiva, que a veces por querer volver a tus actividades, no tienes la paciencia necesaria, o a veces, no sé, por ir a trabajar, puede ser. Entonces, ¿qué le recomiendas a las personas que tal vez viven una de esas situaciones? Claro, yo pues recomendaría que no se desesperen, todo va poco a poco. Hay que seguir las recomendaciones del médico, tal vez si es una lesión menor, pues, a lo mejor tu fisioterapeuta, que ya te dio un tratamiento que hay que seguir, para que ese hueso y esa lesión, pues, pueda volver a ser fuerte, pueda volver a, a volver a esas actividades comunes, ¿no? O sea, esperar el tiempo que debe ser, adecuado, y no exponerse a que pueda volverse a facturar, porque no está completamente curado del todo. Claro. Llevarlo con calma, con tranquilidad, para evitar que vuelvas a hacer recetas, ¿sí? Es correcto. Algo más, Adolfo, que te gustaría agregar con este tema. Sí, yo creo que me gustaría que busquen, a lo mejor, capacitarse en casa, tomar cursos, para que, pues, tengan un poquito más de trabajo en ello, para que puedan, en caso de tener una situación así, pues, ya tengan la práctica, ¿no?, de qué hacer en esa situación, y entre diversas situaciones, ¿no?, porque, pues, la fractura puede llevar a otras lesiones, heridas, sangrados, entonces, también hay que estar preparado para eso. Puede ser más peligroso. Claro que sí. Pues, Adolfo, te agradecemos mucho por habernos acompañado el día de hoy, es un placer haber escuchado este tema. Nosotros vamos con nuestra compañera Fátima, del otro lado del estudio.